con su permiso diputado presidente. Buenas tardes compañeros diputados, diputadas, y público que nos acompaña. Como es de su conocimiento, durante estas semanas estará realizando el cuarto congreso juvenil de Quintana Roo dos mil diecinueve. Los jóvenes participantes representarán a cada uno de los municipios del estado y cada uno de los distritos electorales en un ejercicio enriquecedor. Es por ello que en el marco de este significativo evento, me es grato presentar a nombre mío y de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, una iniciativa que sin lugar a dudas, brindará mayores oportunidades a jóvenes para expresar sus ideas y sus propuestas. Esta iniciativa pretende que las propuestas de los jóvenes participantes en los congresos juveniles sean tomadas en consideración en la mayor medida posible. En el que hacer legislativo, redundando en beneficio de nuestra entidad. Para ello, proponemos modificar el artículo sesenta y seis de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el artículo ciento ocho de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo a fin de establecer una ruta asequible para que al término de cada Congreso Juvenil se realice un análisis de viabilidad jurídica de las propuestas de los jóvenes. Este análisis será puesto a disposición de las comisiones correspondientes, de tal manera que las propuestas podrán permear los trabajos legislativos incidiendo en las decisiones de los legisladores. Espero que a la brevedad podamos estar trabajando en comisiones para aprobar esta propuesta que sin lugar a dudas beneficiará a todos. De igual manera, quiero aprovechar este espacio para invitar a mis compañeros diputados y diputadas para que se sumen a las actividades que se están realizando durante esta semana con los jóvenes que integran el cuarto Congreso Juvenil. Muchas gracias.